Sí, sé que suena loco lo que voy a decir, pero me sale del alma Es que tengo ganas de describir a quien le entregue mi alma Él es Dios fuerte, valiente y también que me da la calma Por eso estoy confiado en Él, no tengo ya de que temer Él es mi fortaleza Todo lo que tengo y lo que soy es por tu misericordia Él es el camino a donde voy, por eso te doy la gloria Has conquistado mi vida, por eso tengo la victoria Te agradezco tu amor que me llena mi corazón y me da alegría Es tu amor que me llena mi corazón Es tu amor que me rodea y me da calor Amor, no tengo nadie más en quien confiar Porque solo eres luz, el camino y mi luz Es tu amor Es tu amor que me rodea y me da alegría Es tu amor que me rodea y me da alegría Es tu amor que me rodea y me da calor Es tu amor que me rodea y me da calor Amor, no tengo nadie más en quien confiar Amor, no tengo nadie más en quien confiar Porque solo eres tú El camino y mi luz Es tu amor Canta conmigo Es tu amor Es tu amor que me rodea y me da calor Es tu amor que me rodea y me da calor No tengo nadie más en quien confiar Porque solo eres luz, el camino y mi luz Es tu amor Es tu amor Y me rodea y me da calor Y me rodea y me da calor Y me rodea y me da calor